Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, soy Beto López de BetoLópez.com y hoy traigo un tema que me han solicitado, me lo han pedido, me han dicho bastante si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, y en lo que empezamos a ver que se conecten ya algunos, por aquí estoy monitoreando para ver si ya nos podemos escuchar o nos podemos ver bien, a ver si me puede decir alguien ahí en el chat. Bueno, creo ya que sí, creo ya que ya me puedo ver o ya me pueden ir monitoreando. Es algo bastante bueno y a raíz de que quiero hacer un tema de cómo crear un menú animado para QR. Uno, a raíz de que hace cinco meses saqué un video indicando cómo crear un menú sencillo, el cual podrías convertir en PDF, y luego lo podrías subir a un drive para que las personas vieran tu menú. Pues esa era la intención, de hacer algo sumamente fácil, pero en la primer parte que yo hice de este menú, coloqué un menú animado, y en el menú animado muchas personas me escribieron, muchas es muchas. Les voy a compartir por acá mi pantalla para ver si la pueden ver, y dentro de mi canal, acá en youtube.com diagonal Beto López, si vamos a la página principal, y luego pues busca en la opción menú, hay un video del por qué tomé la decisión de hacer este otro video, aquí donde dice cómo crear un menú digital QR para restaurantes cinco minutos, pues me han llegado muchísimas preguntas en relación a este video. Este video pues llegó a las 37 mil vistas, la verdad que fue bastante rápido, nunca lo hice con la intención de que creciera tanto, sino de ayudar un poquito más a los empresarios en ese momento, y muchos de los comentarios que me escribieron, muchísimos de los comentarios, eran dos preguntas. Uno, ¿cómo hacía para que ese menú, a la hora que yo hiciera algún cambio de precio, cambio de IVA, o algún cambio en específico, pues se cambiara automáticamente, sin cambiar el QR, sin bajar el PDF, etcétera? Y dos, ¿cómo hacía un menú que se mirara animado, y que no quedara simplemente como lo estamos viendo acá? O sea, hay muchísimas preguntas, muchos de ustedes me escribieron, muchísimas gracias a todas las personas que me escribieron, pues no solo de Centroamérica, sino todas las personas de Venezuela, Colombia, México, que me han escrito acá, y a raíz de todo esto, pues tenía un pendiente, y les había ya escrito a muchas personas, voy a hacer el video, voy a hacer el video, y hoy que tengo un poco de tiempo, creo que voy a hacer el video en relación a esto que estoy hablando. Entonces, en lo que ya veo yo que se están conectando, gracias Javier, dice Luis David, muchas gracias, Cristian, todo dice que se mira bien y se escucha bien, excelente. Entonces voy a pasar por acá mi plataforma para poder tenerla del lado izquierdo, y voy a compartirles mi pantalla para poder enseñarles cómo lo vamos a realizar, de una manera bastante sencilla. Para los que nos están viendo en YouTube o en Facebook, pues enhorabuena, creo que valdría la pena compartir si les interesa esta opción. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Como sé que muchos de ustedes obviamente no manejan Photoshop, no manejan Illustrator, no manejan After Effects y no manejan, por ejemplo, WordPress, que serían las opciones correctas para poder hacerlo, hacer el menú en Photoshop, recortar luego Illustrator, luego mandarlo a WordPress, luego un QR, lo vamos a hacer en Canva, que es lo más sencillo, es gratuito, y yo creo que a todo les podría, a todo el mundo le podría servir. Yo, como diseñador gráfico, ya 18 años que tengo en este mercado, yo no tengo ningún problema con Canva. Yo creo que sería un poco tonto de mi parte pelearme con cosas que se pueden hacer mucho más fácil. Es decir, siempre lo he dicho, el utilizar Canva es una herramienta, no me hace ni menos diseñador, ni más diseñador que otros. Siempre lo he dicho, este es un pleito que ha sucedido toda la vida, ni usar Dreamweaver me hace mejor que usar WordPress, no sé, o sea, ya creo que es cuestión de gustos, el pleito va a seguir, y nosotros seguimos aquí utilizando las mejores herramientas. Entonces, voy a utilizar Canva para que todos lo puedan utilizar de una manera sencilla. Para esto vamos a ingresar a Canva con v, Canva.com. Para los que no tengan una cuenta, yo les voy a dejar acá en el comentario, aquí les dejé yo un link, se los voy a dejar acá en los comentarios para que lo puedan ver y se lo pueden compartir enhorabuena. Y en este link pueden ingresar y les van a dar un mes de Canva gratuito. Yo soy partner de Canva y entonces les pueden dar un mes de Canva gratuito. ¿Cómo voy a hacer entonces este menú? La verdad lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Ustedes estando en Canva, voy a hacer un poco más grande para que todos lo puedan ver, o sea, haciendo más grande esto, van a buscar la opción más sencilla sería crear una web dentro de Canva. Esa sería la opción mucho más fácil. Podríamos crear un menú y es lo que muchos han hecho, pero ahí es en donde está el error. Agarran un menú en Canva y aquí está como que los menús prehechos, eligen un menú y luego lo guardan o lo tendrían que exportar o imprimir o compartir o descargar. Pero esto representa que lo subamos a un drive o representa que se lo enviamos al cliente. No, yo voy a utilizar otra opción y en Canva voy a utilizar la opción de web. Voy a entrar a web y voy a elegir la opción sitio web optimizado para dispositivos móviles. Esto lo voy a hacer con la única premisa de que ustedes lo puedan cambiar de una manera un poco más sencilla. Si tienen dudas, por favor, me van escribiendo porque ahorita yo no ando acá. Aquí ya me ven, me escriben por favor en la parte de abajo. Yo las voy contestando conforme vayan, conforme vayan saliendo. Ok, bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Automáticamente ya me dio la configuración de 1080 por 1920, que es lo que miran los móviles y podríamos ingresar a una plantilla ya preestablecida. Yo tengo el Canva Pro, pues les comenté, soy partner o socio de Canva, pero si usted no tiene el Canva Pro, pues tranquilo, no pasa nada. Puede utilizar el Canva en blanco. Entonces elige con un Canva en blanco y puede comenzar a utilizar una plantilla. Miren lo sencillo que se puede hacer. Usted utiliza una de estas plantillas si usted quisiera o bien comienza con una plantilla en blanco, que es lo que le aconsejo para comenzar. Entonces ya estando en Canva, usted se podría ir a la opción, supongamos de fotos, podría ser. Y en fotos podría buscar café. En café le van a aparecer muchísimas opciones para hacerlo o bien hay opciones como píxeles. Así se llama esta página, píxeles, píxeles. Les voy a colocar la página acá dentro de el chat. En donde creo que lo van a ver un poco más sencillo. Pueden utilizar también fotografías de acá. Pueden utilizar café y se las pueden llevar para Canva de una manera muy sencilla. Bueno, ya estando acá, yo voy a colocar una portada. Por ejemplo, aquí tengo un GIF. Podría colocar aquí una portada muy rápido. Luego voy a colocar una taza de café. No sé, la podría colocar por acá arriba. Y luego me voy al lado izquierdo en donde me estoy moviendo aquí con el mouse. Perdón que lo mueva tanto, pero sé que si no, no lo miran. Y podríamos elegir alguna de las opciones. Esto con la finalidad de que usted lo haga sencillo. Estoy dando este tutorial para personas que obviamente no desarrollan un diseño web en alguna de las plataformas profesionales. Entonces puede elegir cualquiera de las plataformas. Puedo elegir esta y simplemente le vamos a cambiar algunas cosas, como por ejemplo, café americano. Ok, listo. Digamos que este es el café americano y aquí vamos a colocar una descripción. Y luego inclusive puede colocar usted un precio, tal vez si hubiera alguna opción. Y aquí podríamos colocar alguna tabla de precios de diferentes tipos de café. Café americano tal y tal, café español tal y tal. Y miren lo fácil que fue crear una hoja de menú de una manera sencilla. Repito para los que se acaban de conectar y muchas gracias por ahí a los que están escribiendo. Hola, mi estimada Dulce. Un saludo. Marvin. Hola, ¿qué tal Marvin? Un saludo también, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Todo bien, dice. Luis David, todo se escucha. Perfecto. Y Javi, que nos ve desde YouTube, entiendo yo. Entonces, muchas gracias si nos escriben ahí. Y si se dan cuenta, la manera es bastante fácil. Es muy sencilla. Lo primero que hice fue elegir una opción de web. Luego, en la web ya elegí fotos y en fotos pues puedo ir personalizando lo que yo quiero. Igual, aquí puedo ir colocando yo comida o food. Y si se dan cuenta, hay muchísimas opciones con la cual yo podría trabajar a lo que a mí se me antoja. O sea, yo podría trabajar inclusive un menú totalmente distinto. Podría agregar otra página. Y en esta página, desen cuenta que podría ser algo totalmente distinto como esto. Bueno, coloco aquí los precios y ojo, ¿qué hago? Porque esta taza ya estaba partida en GIF. Pero si yo quisiera, por ejemplo, no sé, un plato de comida como tal, solo un plato o como estos, pues podría tomarlos y podría colocarlos. Supongamos que es este el plato que quiero. Entonces podríamos colocar un plato de comida y hacemos la misma historia. Le podríamos colocar una animación o le podríamos colocar el texto. Le podríamos colocar ensaladas, por ejemplo. Saludables. Y hacemos la misma historia. En la parte de arriba le podemos cambiar los colores y podríamos cambiarles algunos efectos. Y ahora Canva los trae. Antes no se podía hacer. Ahora ya en las últimas versiones ya se puede hacer. Y podemos empezar a cambiar. Y de esta misma forma puede hacer usted mil cosas como quiera. Simplemente agrega una página. Voy a hacer otra. Y si se da cuenta podría ir creando muchísimas cosas. Puedo crear otro plato como este. Y no sé. Podría crear restaurante. Y miren, puedo inclusive colocarle algún fondo del restaurante como este. En la posición lo podría dejar atrás. Y podría ir creando mis mismos platos. La verdad es cuestión de lo que usted quiera. Inclusive yo puedo colocarle, por ejemplo, la foto del chef. Si yo quisiera. Vamos a ver si existe una foto de un chef o cocinero o algo como esto. Por ejemplo, podría colocar la foto del chef. Si yo quisiera. O podría colocar a alguien cocinando. No sé. Podría colocar muchísimas cosas. Si no hubiera un plato, por ejemplo, cortado. Como estos que ya hay platos cortados. Si no hubiera un plato cortado. Recuerde que en Canva. A la hora que usted selecciona. Puede irse a la opción de efectos. Aquí arribita donde dice efectos. Y en efectos hay una opción donde dice background remover. Que es esta. Y en remover usted va a dar clic. Y va a empezar a remover toda la opción de afuera. Que no existe como tal. Voy a darle vuelta. Y dése cuenta que ya removió la orilla. O sea, ya se puede quedar para esto. Miren, ya puede remover la orilla. Si usted no quisiera. O si quisiera un vaso como estos. También lo pudiera hacer. Entonces puede ir jugando usted con un menú como estos. Y luego en textos ya podría usted colocar los precios de su menú. Ya va cambiando usted los precios. Y también podría colocar el titular del menú que usted quiera. O sea, lo que les mostré anteriormente era solo si tenía ideas. Por ejemplo, no sé, refrescos. Es que en cada país le llaman muy distinto. Entonces miren, ya tendría como que diferentes portadas. O diferentes formas de poder crear el menú. Esa es la primer parte. Bueno, los quiero ver por ahí. A ver cómo están. Gracias a las personas que se van conectando. Dice Jenny. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Saludos por allá. Jenny, un saludo. Moni. ¿Qué tal, Moni? Con el contenido de calidad. Gracias, Moni. Hola, Leo. Leo Svager. Se conectó tarde, Moni. Dice, no importa. Bueno, la aplicación se llama Canva. Y ya les dejé ahí en el chat donde la pueden descargar. Y les da un mes gratis como partner. Muchas gracias, Leo. Ya le había contestado ahí, Leo. Excelente. Ana Montoya. Canva no me sirvió. Se tarda mucho para cargar. No, mira. No, mira, Ana. Es bastante rápido. La verdad, mira lo que hicimos en pocos minutos. La verdad, lo hemos hecho muy poco. Tal vez debes mejorar tu internet o debes mejorar tu computadora. Pero es sumamente sencillo. Es muy, muy rápido. Hola, Chejo. ¿Cómo estás? La herramienta se llama Canva. Canva, les voy a dejar el link para los que se acaban de conectar para que lo hagan de una manera más sencilla. Y les va a aparecer ahí en el chat. Les voy a dejar aquí dentro del chat. OK. Listos. Bueno, vamos a la siguiente parte. Ya hicimos entonces nuestro diseño. Y ya tenemos el diseño. Lo que estoy logrando es la segunda parte de un video que les había comentado para los que se acaban de conectar. Es un video que era cómo crear un menú que subí hace cinco meses, que había tenido más de 37 mil visitas. Y me habían preguntado muchísimo en esta segunda parte. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Bueno. OK. ¿Qué hago ahora? Lo que me preguntaron es cómo animo esto. Regularmente lo tendríamos que hacer en un programa que se llama After. Pero Canva, en sus nuevas versiones, ya puedo animar aquí en esta parte. Simplemente le doy animar y me salen varias opciones para hacerlo. Y ojo, porque Canva lo está cambiando a cada rato. Entonces, yo puedo hacer animaciones como estas. Miren. Puedo decirle cuánto tiempo quiero que se tarde. Aquí podría crear otro tipo de animación. A esta le podría dejar, no sé, tal vez esta animación podría ser otra como esta. Una Neon. ¿Cómo saben qué animaciones son de paga? Porque tienen una coronita. Por ejemplo, esta es una aplicación de paga. Pero estas no. Aplicaciones como estas no son de paga. Y miren cómo funcionan de bien. Podemos hacer una animación de subir o una animación de bloque que no son de paga. La verdad, hay muchísimas formas para poder hacerlo. Así como estas. Bueno. Y, por último, selecciono acá. Me voy a animar acá. Y ya podría ser otra animación como esta. Bueno. Ok. Ya tenemos las dos partes primeras. Primero hicimos Canva. Y recuérdense que estamos haciendo un sitio web. No un PDF. No un menú. Que es el error de muchos. Del por qué no les sale las opciones como quieren. Entonces, la primera parte fue el diseño. La segunda fue la animación. Y la tercera es que vamos a exportar el sitio web. Aquí en la parte de arriba donde me estoy moviendo. superior derecha. Le dan donde dice publicar como sitio web. Acá. Y publicar como sitio web. Ya ustedes pueden elegirlo con muchas cosas. Sí. Chejo dice que usa Canva, pero no había visto esas opciones. Miren, Canva es un software muy, muy fuerte. Inclusive, he utilizado Canva hasta para impresiones. Me ha sacado de problemas. Lo he hecho desde el móvil. Yo estoy en un centro comercial y me piden algo y lo he hecho desde el móvil. Canva es una aplicación fuerte y no es tan, tan, tan como lo toman a la ligera. Ah, voy a hacer un gráfico. Esa es una de las opciones. Pero Canva me da una opción, un ramillete increíble. Puedo hacer website. Puedo hacer presentaciones. Ahora puedo hacer live. Las personas me pueden contestar. Puedo hacer un website. Puedo hacer un website para plantillas de Instagram. Uf, ahora Canva creo que es para, a mi criterio, uno de los software más fuertes de contenido, de content manager que existe, a mi criterio. Bueno. Ok, me voy aquí a la parte superior. Publicar como sitio web. Y aquí donde dice estilo de la web, no le vayan a dar presentación. Podrían elegir la opción estándar, la opción de navegación o la opción desde desplazamiento. Y ya podrían ustedes hacer cualquiera de las opciones. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay? En la opción estándar, si yo le doy a abrir sitio web, des en cuenta que me sale y me crea un menú automático en esta parte. Entonces, tengo mi sitio y miren cómo ya tengo un sitio web. Ya tengo el sitio web como creado. Si presiono control shift y solo con la finalidad que esto se mire como un web responsive, o sea, para móviles, esto no me va a funcionar. Entonces, la opción estándar no es lo que debo escoger. Hay otra opción que se llama navegación clásica. Si yo doy un clic acá, voy a abrir el sitio web y ya me sale lo grande acá. Inclusive, me salen los botones como prehechos. Esto es fácil como para hacer una web. No es la forma correcta. A mí me dicen y me critican mucho porque yo hago web. Yo les digo de que se puede hacer la web. Se puede de que sea lo correcto. Es otra cosa, porque esto ya no es un servidor. Yo no puedo indexarlo. No es lo correcto, pero de que se puede, se puede. Y miren, aquí ya me sale una opción web y me sale muy bien montada y me sale inclusive un menú. Observen para ir a ensaladas y un menú para ir al otro ítem. Entonces, si ustedes quisieran, lo pueden dejar a manera como una página web y la gente. Wow, hice un menú interactivo tipo web y le puede colocar lo que usted quiera. Aquí me sale ítem porque aquí no le coloqué nada a esta página. Miren, entonces ya le puedo colocar. Yo aquí refresco si ustedes quisieran. Y a esta página le pueden colocar ensaladas. Y a esta página le pueden colocar café. O sea, lo podrían hacer también si ustedes quisieran. Bueno, entonces estoy aquí en publicar como web navegación clásica y con control shift y o bien si están en Chrome. Aquí en los tres puntitos pueden irse también. Aparece la opción de más herramientas y herramientas de desarrollador para que les muestre la versión en móvil. Inclusive pueden jugar aquí con Galaxy, con iPhone, cómo se va a ver en diferentes lugares. Con iPhone X, cómo se va a ver. Y ya que ahora sí ya le sale ensalada y refrescos. Miren, ok. Esta opción se la recomiendo siempre y cuando ustedes lo quieran, quieran hacer el menú estilo página web. A mí no se me hace una mala idea, pero siempre y cuando lo quieran hacer así. Ahora bien, el que yo les recomiendo es el desplazamiento. No porque sea el mejor, sino porque la gente, los clientes, las personas tienen la idea de desplazar. O sea, no, no, no creen en navegar, creen en desplazar. Entonces, en desplazamiento, la única diferencia, si presiono control shift y en Chrome o command shift y si están en una Mac, desen cuenta que se van para abajo. O sea, se están desplazando y salen pues las animaciones como si dieron cuenta. Obviamente, pues la primera vez no, pero cuando comienzan, salen las animaciones. Al cliente le van a salir todas sus animaciones y desen cuenta que funciona de una mejor manera. Entonces, ese sería el tercer paso. Entonces, voy a entrar aquí. Primer paso, abrí Canva e hice el diseño en una página web. No la hagan para PDF, no la hagan para una página normal de impresión, no la hagan para un JPG. Entonces, háganla para sitio web optimizado para móviles. Para eso hay que hacerla. Dos, le colocamos una animación a todo. Tres, la exportamos y si se recuerdan, si nos vamos acá, donde estoy ahorita, acá. La exporté con desplazamiento, sitio web, desplazamiento y abrir sitio web. Cuando abrir sitio web, automáticamente me apareció esto que están viendo. Me apareció ahí café americano y yo ya puedo desplazarlo. Bueno, ese sería el otro paso. Ahora bien, ¿cómo se convierte esto en un código QR? Si se dan cuenta, en la parte de arriba, cuando yo selecciono, me apareció un código que es este. Miren, es el código de Canva, la página web. Yo se las voy a colocar acá, se las voy a compartir si quieren para que ustedes naveguen ahorita o naveguen después cuando miren el video más adelante. Pueden navegar y pueden ver la página web, pero yo no les recomiendo que coloquen este código grandote en su QR. Les voy a decir por qué. Regularmente usted quiere saber cuántas personas ingresaron a su restaurante. Entonces yo le recomiendo que utilice una opción que se llama Bitly, que es un acortador Bitly. Les voy a colocar aquí el nombre también en el chat para que lo tengan. Y Bitly es un acortador, no solo es un acortador, sino que yo puedo ver, por ejemplo, voy a ver aquí algunos, no sé, algunas cosas. Por ejemplo, mi WhatsApp. Con este acortador yo puedo ver cuántos WhatsApp, por ejemplo, me escriben al día y cuántos WhatsApp voy teniendo y de qué país me están escribiendo. Por ejemplo, desde dónde viene mi lugar. Perdón, me voy a hacer más grande desde dónde viene, desde dónde me han escrito. Entonces utilizo la opción Bitly. Les recomiendo que utilicen Bitly. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque voy a copiar el código de la página web, que fue esta la que hice. Me voy a ir a Bitly. Me voy aquí a la opción donde dice Create. Me voy a hacer un poco más grande la pantalla para que todos miren. Create. Pego el link y le coloco un título. Por ejemplo, menú Beto López. Y en la opción de customizar o personalizar ya le puedo colocar, por ejemplo, menú Beto López. Ok, le doy Save y ya quedó guardado. Quiere decir que todas las personas que ingresen al link Bitly diagonal menú Beto López van a ingresar a mi menú. Observen. Solo que simplemente la dirección es mucho más fácil. Se las voy a dejar aquí el link corto también en el chat para que todos la puedan ver y puedan navegar. Entonces estoy creando un link corto. Eso es lo que yo les aconsejo. Inclusive, inclusive estoy 12 de febrero del 2021 y miren lo sencillo que es Chrome en su última actualización ya permite que usted haga un código QR. Simplemente le da clic derecho a la página y aquí dice crear código QR y automáticamente ya crea un código QR sin más ni más. O sea, le hace la vida demasiado fácil. Creo yo entonces creo que esta sería como que la mejor opción para poder hacerlo, para poder configurarlo, para que todos puedan escanear ese código. Si alguien quiere escanear el código ahorita, igual le va a aparecer esta opción. Lo voy a hacer yo aquí desde mi móvil. Vamos a ver si lo puedo hacer. Lo voy a hacer aquí desde mi móvil para que lo puedan ver. Voy a ingresar a mi pantalla acá desde el móvil para que puedan ver mi móvil. Bueno, ahí ya están viendo ustedes, entiendo mi móvil, ¿verdad? Aquí ya pueden ver mi móvil, observen. Y si yo estoy aquí en el generador que estaba viendo el QR, clic derecho y crear código. Digo, si yo simplemente me bajar acá, voy a pasar esta pantalla para acá porque si no, obviamente no van a ver mi navegador. Le voy a dar escanear código. Clic derecho. Ya el código, dependiendo el código que yo tenga, es lo que va a salir. Por ejemplo, clic derecho. Observen. Y ya en el móvil me va a mandar. Aquí estoy desde mi móvil. Y observen cómo navego. Aquí estoy desde mi móvil, que es lo que espero que los clientes puedan ver. Este es mi móvil, miren. Ahí mil notificaciones de clientes. Ok, observen. Y ya lo pueden ver. Y el cliente ya podría elegir lo que quiera, ¿verdad? Excelente. Bueno, me voy a ir para acá. Y yo creo que esa sería como que la primera opción. ¿Qué otra opción tengo si no quisiera hacer esta opción del móvil? Puedo optar a crear un código QR. Simplemente se van a Google y ponen códigos QR. La verdad que ahora es muy sencillo. Generar código QR. Y pegan el bit.ly que copiamos. Que yo creo que fue este, miren. Menú. Pegan el código que copiamos, que sería este. Lo pegan acá en el código QR. Le dan generar código QR. Y listo. Ya tienen un código QR para la plataforma que ustedes quieran. Y entonces ya pueden seleccionar el código. Sus clientes ya les van a poder imprimir el código. Y lo que van a ver sus clientes va a ser precisamente esto. Miren. Solo que en el móvil, así como les mostré. Ya va a poder ver estas opciones. Ok. Todo lo hice desde Canva. Ya me voy a presentar acá porque ya vamos terminando. Todo lo hice desde Canva. Y miren la forma sencilla de poder hacerlo. Voy a repetir los pasos para los que se quedaron desde... O que entraron tarde. Primero entré a Canva. Me fui a la opción web. Y seleccioné sitio web optimizado para dispositivos móviles. Luego seleccioné una opción en blanco. ¿Se acuerdan? Hice todas mis animaciones que yo quisiera o que yo quería. Por ejemplo, le había colocado ya el café que tengo por acá. Le coloqué la taza. Le coloqué un texto. No sé. Un texto X que por ahí encontré. Y ya pueden ir colocando ustedes las diferentes opciones. Inclusive en el texto se recuerdan que había ya un texto como prehecho de menú. Lo pueden ir como colocando si ustedes quisieran así. Bueno. Paso siguiente. Me fui a animar aquí en la parte de arriba. Ok. Me fui a animar. Paso siguiente. Le di publicar sitio. En desplazamiento. Y abrir el sitio. Ok. Paso siguiente. Copié todo el link. Creé un bit.ly o un acortador. O bien, desde aquí, clic derecho y crear un código QR para la página. Y automáticamente este código QR, pues ya lo estamos colocando. Ya lo pueden escanear y ya podríamos entrar acá. Bueno. Ok. Dejo aquí de compartir, creo yo, ya mi pantalla. Dejo aquí de compartir mi pantalla para ver si tienen alguna duda. Y si no, pues muchísimas gracias. Hola, Marvin. Se conectó tarde, Marvin. A todas las personas que se fueron conectando. Hola, Bárbara. Saludos. Ana, sí, lo que te decía. Creo que Canva funciona muy bien, pero hay que tener por lo menos un poco de internet para que corra un poco rápido porque es online, totalmente online. Dice Leo que hizo una tarea de la Universidad en Canva, seguramente. No creo una web, pero sí otra tarea le creo. Ok. El link, sí, con mucho gusto. Y también les voy a compartir el link del primer video. Les voy a compartir el link del primer video que hice del por qué surgió esa duda. Para los que se acaban de conectar, les comentaba que esta duda surgió o que este video surgió como una segunda parte de este primer video. Este primer video, pues me preguntaron muchísimo cómo hacer el menú animado y con la diferencia de que ahora, cuando yo haga cualquier cambio en mi Canva, cualquier cambio que haga, automáticamente se verá reflejado en el QR. En cambio, en este primer video que hice, no, porque es un PDF subido a Drive. Entonces, esas son todas las diferencias que tenemos. Ok. Mis queridos amigos, tenía pendiente este video. Gracias a todos los que me vieron en YouTube o en Facebook. Espero que compartan, a darle mucho amor, a suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.